Los Mossos de Escuadra nos están diciendo que no podemos estar ocupando la vía pública. Parece que defienden más al banco que no a los desahuciados. Como vemos hay mucho tránsito en esta vía pública y le molestamos mucho a todo el mundo. ¡Eso, eso! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Hay que estar aquí defendiendo al pueblo! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Eso es! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Unido! ¡Cabá será vencido! ¡Ese esino! No es que nos cultiven, sino que nos cultiven. ¡Vale, vale! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias.